El cantante Rafael ofreció una conferencia de prensa en el marco de los premios Platino en Xcaret, Quintana Roo, pues debido a su trayectoria cinematográfica se le otorgó el premio de honor y reveló que entre sus planes inmediatos figura el entregarse a su gira Resinfónico. Me gustaría terminar la gira que acabo de empezar, el Resinfónico, que el disco me lo grabó, hizo la producción Lucas Vidal y acabo de estrenar en España hace tres días y he hecho el paréntesis para venir aquí y el miércoles sigo con la gira que durará hasta final de diciembre. Quiero que esta gira la vean en todo el mundo. Voy a estar por Nueva York, voy a estar en Puerto Rico, voy a estar en Londres el día 4 de julio y aparte de toda España. Luego aquí en México estaré el próximo año desde febrero. Es la producción más importante que yo he hecho y la más original desde luego. Ha sido muy complicado este sueño mío de juntar lo sinfónico con lo electrónico y entonces ello hace que sea un espectáculo maravilloso, impresionante. Y quiero estar con él pues todo lo que mi garganta resista y después espero que me dejen tiempo para hacer una nueva película y después seguiré, seguiré y seguiré hasta el final. Hablando de música dijo que no le llama la atención el género urbano, pero si quisiera hacer ese tipo de música lo haría muy bien. Toda la música tiene sus valores, unas más, otras menos. A mí es un género que no me llama la atención. Indudablemente con lo que yo ya sé de música, si yo lo hiciera lo haría muy bien. Vamos a ver dentro de unos años qué pasa con lo urbano, si se domestica o... A ver qué pasa. Si perdura. El divo de Linares también dijo ser una muy buena influencia para cualquiera, pues es un padre, abuelo y cantante ejemplar. Pero yo creo que yo soy una buena influencia. Soy un chico trabajador, honesto, padre de familia, no me he divorciado. Yo soy padre de los padres de ocho hijos, o sea, abuelo de ocho niños. Creo que soy una persona profesional como nadie, con una voz que no está mal, no está nada mal, que tiene muchos discos de oro. Creo que es una persona que soy, puedo ser imitable, soy un buen ejemplo de algo, ¿no? A 16 años de haberse sometido a un trasplante de hígado, dijo sentirse en pleno. A mí todo me trata muy bien, desde hace 16 años me trata de... ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! Solo aquí, en Ventaneando. ¡Nos esperamos!